La sección OS7 de Carabineros de la Prefectura de San Antonio detuvo a una pareja de traficantes de Cartagena que trasladaban droga desde Santiago a nuestra zona ocultándola en decodificadores de televisión. En el operativo se incautó cocaína a base evaluada en unos 4 millones de pesos. El trabajo de inteligencia de los policías del OS7 de Carabineros de la Prefectura de San Antonio permitió detener a una pareja de narcotraficantes de la comuna de Cartagena que para acarrear pasta base de cocaína desde Santiago a nuestra zona utilizaban decodificadores de televisión defectuosos en cuyo interior se escondían las bolsas de droga. La artimaña de los narcos quedó al descubierto cuando tras un seguimiento a la pareja de sospechosos los carabineros lograron detener a los a bordo de un bus interprovincial que al llegar al sector de Leida fue interceptado por los agentes que al allanar a las especies que trasladaban encontraron 300 gramos de pasta base de cocaína, 50 gramos de marihuana paraguaya prensada y 180 comprimidos del fármaco de uso restringido al prazolam. Cuando iban a abastecerse de droga a la región metropolitana y cuando venían de vuelta eran seguidos por personal de OS7 al interior del mismo bus y es interceptado a la altura Leida donde se procede a la detención de estos dos individuos y se logra la incautación de una gran importante droga consistente en 300 gramos de pasta base de cocaína equivalente a 4.000 dosis y lo que si lo llevamos a dinero tiene un costo de 4 millones de pesos. Los detenidos fueron identificados con las iniciales CDSG de 31 años con antecedentes penales por diversos delitos y su pareja LRPZ quienes por disposición del Ministerio Público fueron puestos a disposición de la justicia. En Carabineros valoraron el apoyo de la ciudadanía cuya información aportada de manera reservada es muy valiosa para combatir el narcotráfico. A través de la información que la ciudadanía entrega es que operan nuestros servicios especializados como OS7 San Antonio o el personal operativo de las distintas unidades de acá de la provincia. En otro operativo policial también realizado por los Carabineros del OS7 se detuvo a una mujer de 66 años que se dedicaba a la venta de droga en la calle Libertad de la población Sorteresa en Barrancas. En poder de esta abuelita se encontraron 500 dosis de pasta base y marihuana junto a dinero en efectivo y distintas especies. Esta mujer era conocida en el sector como la tía Blanquita y llamó la atención de los investigadores su avanzada edad para dedicarse al tráfico de drogas al tiempo que en el mismo domicilio hace apenas un mes había sido detenido el hijo de la mujer quien ahora está preso también por tráfico de drogas. El avalúo de la marihuana y pasta base incautada a la tía Blanquita bordea el millón de pesos.